Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y empezó a enseñarles Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas Y sea desechado por los sacerdotes y los escribas Y sea muerto Y resucite el tercer día Ten compasión de ti, Señor Que esto no te acontezca Quítate de delante de mí, Satanás Eres tropiezo para mí Porque tú no entiendes lo que es de Dios Sino lo que es de los hombres Mis queridos hermanos El secreto de nuestra vida está en quién es Jesús para nosotros Por esto San Francisco de Asís decía Nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida Aceptemos que Jesús también hoy Nos mira a los ojos y al corazón Y nos pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Verdaderamente el Señor Jesús es el Mesías para nosotros? ¿Es quien nos ha liberado? ¿Y es quien le ha dado rumbo nuevo a nuestra vida? Sí ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero también sabemos que cuando Jesús anunció todo lo que iba a sufrir Pedro se lo llevó a parte Tratando de disuadirlo Pero Jesús entonces reprendió a Pedro ¿A cuántos de nosotros nos podría reprender hoy Jesús Porque queremos llevar la fe a nuestra manera? Buscando lo que a nosotros nos gusta Y no lo que Dios quiere de nosotros ¿Será que también Jesús nos podría decir a nosotros Apártate de mí Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres? Mis queridos hermanos ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros también Dejar de juzgar y de ver las cosas a nuestra manera? Preguntémonos en cada momento ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y si nosotros entonces Vivimos según lo que quiere Dios Jesús será nuestro Mesías Y nuestro Señor Un abrazo Y no olvidemos El secreto de la vida es ¿Quién es Jesús para ti? Que Dios les bendiga